El presidente Pedro Castillo anunció que en las próximas horas corregirá errores de su gobierno. En tanto, la vicepresidenta Dina Boluarte consideró que esto que ha dicho el presidente se trataría de cambios en el gabinete ministerial. Un accidentado encuentro con alcaldes y alcaldesas marcó la jornada del encuentro con estas autoridades del interior del país. El presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un anuncio en medio de su discurso. Ayer estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores y en las próximas horas voy a corregir algunos errores que se han cometido también. Y por eso creo importante decirle a nuestros ministros de que es el momento de atender, no solamente para saludar al alcalde, no solamente para abrir la puerta del ministerio. Sin especificar si se trataría de cambios en el gabinete, el mandatario se dirigió al parlamento para solicitar una partida presupuestal para los distritos del interior del país. Llamo al Congreso de la República como hombre demócrata, como hombre elegido de este pueblo, para abrir los espacios y de una vez por todas hacer un esfuerzo para destinar un presupuesto mayor, un incremento para darle, como ustedes dicen, una obra a cada distrito. Aprovechando a las autoridades del auditorio, Castillo también se refirió a las próximas elecciones regionales y municipales. En este proceso electoral creemos importante decirles que por parte del gobierno no habrá ninguna injerencia, no habrá ninguna intromisión. Seremos 100% neutrales y seremos respetuosos de la voluntad de cada uno de los pueblos que vuelvan a elegir a sus alcaldes, a sus gobernadores regionales. Gracias.